Activo, jugadita del día, que te dije ayer que te iba a entrar con una pedra, y así abrimos la temporada, con los Orioles de Baltimore, que Mike Trao dio honrón ayer, pero fue un salseo de ahí para adelante, los Orioles, también te di a los Tigres de Detroit contra Chicago, Guayso, porque Guayso no batea, el equipo de Detroit ganó 1 por 0, y para el que pueda, yo di a Los Ángeles Doyle, porque son un garrote, 7 por 1 para el que pueda, Los Ángeles Doyle, en Instagram, porque estoy en Instagram también, arroba jugadita del día, el equipo de Texas, ayer a ganar, que ganó su partido, Arizona Diamond Bat, hasta el quinto, 16 a 1, ganó Arizona, Oakland ayer tuvo turuleco, el equipito mío, porque no pisó la goma, pero hoy te traje 3 partidos, y traje un par que pueda, para que te ponga activo, con jugadita del día, un partido para las 6 y 50 de la tarde, el equipo de Tampa, y el equipo de Toronto Blue Jays, Toronto Blue Jays ayer puso la ofensiva, con Vladimir, Billo, George Spring, que también la sacó, Bichet, que dio doble y anotó carrera, el juego estuvo pegado, pero hasta el quinto, de ahí en adelante, Toronto metió la mano, vamos a ver cómo le va hoy, también tengo otro partido para las 10 y 10 de la noche, porque las ofensivas no se parecen hoy, los equipos no se parecen a nivel de ofensiva, y como a ti te gusta el par que pueda, a ti te gusta verdad, y te gusta el partido, el de las 9 y 40, te lo traje par que pueda, ponte activo con jugadita del día, y te espero ahorita en Instagram, arroba jugadita del día, que por ahí te voy a dar un recital hoy, ponte activo, pero como siempre, que Dios bendiga jugadita del día, que Dios te bendiga a ti mi hermano, muchas gracias por el apoyo, gracias a las personas que ayer vieron el contenido, me hicieron sentir bien, porque apoyan mi trabajo, las personas que sacaron de su tiempo, para dejarme un comentario, bendiciones para ti, que te vaya bien, ayer te entré con tres como una pedra, ponte activo con lo de hoy, y escucha, el primer partido es, el juego de Toronto Blue Jays, que se va a topar de frente en el callejón, con el equipo de Tampa, el equipo de Toronto ayer a nivel de ofensiva fue superior, fue un buen partido hasta el quinto, pero de ahí en adelante ya comenzaron los cuadrangulares, el cuadrangular de Vladimir, que fue como una bestia que le dio, el cuadrangular de Villo, la línea de Heath, de Kirk, el chiquitico, Bichek también, que anotó carrera, hoy el equipo de Toronto Blue Jays lleva Chris Bassi, que Chris Bassi es un pitcher que le gusta batallar a Chris Bassi, el año pasado lanzó 200 innings, ponchó 186, pero dejó una efectividad de 3.60, lanza bien el pitcher Chris Bassi, hoy batallando ahí contra el equipo de Tampa, porque no es fácil, porque Tampa también juega bien, pero el equipo de Tampa hoy lleva a Aaron Zibald, que puede batallar ahí como hasta el cuarto innings, entiendo, pero en un partido si se va pegado, como quiere el equipo de Toronto, la ofensiva, y Chris Bassi, el pitcher de Toronto, le gusta, tira innings, oíste, le gusta tira seis innings, oíste, puede tira seis, puede tira seis innings, y un tercio, dos tercios, pero viene duro, viene por la goma, él no tira tan duro, porque él tira 94, pero hoy tiene un corel, y tiene una curvita que le saque el aire a cualquiera, Toronto Blue Jays, y cuidado a Aaron Zibald, si le picha a Vladimir hoy, que la saca otra vez Vladimir, Vladimir viene por ello, el batazo de ayer fue un palo de comunal, y Aaron Zibald, el pitcher de Tampa, dile si tú lo conoces, que se cuide de Vladimir con gente en base, que la puede poner para aquel lado otra vez, Toronto Blue Jays a repetir la dosis hoy, a las seis y cincuenta de la tarde, activo, jugadita del día, y otro partido para las diez y diez de la noche, porque que los equipos no se parecen, los cardenales de San Luis, que llevan a Zach Thompson, contra el equipo de Los Ángeles Doyle, que llevan a Bobby Miller, el equipo de los Doyle es mejor a nivel de ofensiva, el equipo de los Doyle es superior, a nivel de ofensiva, y deben hacerle carrera, ellos van, Zach Thompson va a estar lanzando por lo menos hasta el cuarto o quinto inning, pero yo creo que el equipo de Los Ángeles Doyle le va a picar, porque no es fácil, lleva esa artillería de Monkey Bed, Freddy Friedman, Joey Otani, que son tígeres que cuando vengan a batear, el que esté en base, viene para la goma, porque ellos batean, Los Ángeles Doyle, hasta el quinto rápido, porque a Thompson ellos le van a dar, hasta el quinto, Los Ángeles Doyle a ganar, dando media carrera de ventaja, esa es la segunda patica de jugadita del día, porque ellos son duros, y este pitcher, Bobby Miller, la temporada pasada, después de la segunda mitad, ese pitcher le enderezó, 3.36 de efectividad, con 6 ganados y 3 perdidos, y hoy ven casa, y los Doyle son una artillería, hasta el quinto, los Doyle, el que tú estás escuchando, y para el que pueda, porque el para el que puede es un garrote, pero ahorita te espero en arroba jugadita del día en Instagram, que te voy a dar más hueco por ahí, arroba jugadita del día en Instagram, y para el que pueda, para el que pueda, el de las 9.40, ¿te acuerdas de él? El equipo de Arizona, oye, a Merri Kelly, Merri Kelly era un pichazo, Merri Kelly era en su casa, el año pasado, lanzó 93 innings y 2 tercios, ponchó 106 bateadores, con 2.59 de efectividad, Merri Kelly lo iba en casa, y Arizona ayer anotó 16 carreras contra el equipo de Colorado Rocky, Colorado Rocky hoy lleva a Carl Cuartin, que es un pitcher que lo que le hacen es contacto, porque Carl Cuartin no es ponchador, Carl Cuartin lanza para que le hagan contacto, y el equipo de Arizona que ayer anotó 16, Arizona dando la chapaleta y media de ventaja, Arizona Diamond Bat, con Merri Kelly en casa, dando carreras y media de ventaja, el de las 9.40, para el que pueda, ¿tú estás escuchando? Ponte activo con jugadita del día, y te espero ahorita en Instagram, arroba jugadita del día, y ayer te entré con tres pedras por la costilla, porque este programa es de béisbol, pero para ti que no se te olvide, ¡vamos allá!